Hola, hoy día vamos a preparar este maravilloso queque de dátiles que mucha gente no conoce el ingrediente, se los voy a presentar. Primero que nada, les quiero decir que voy a hacer un ingrediente que se llama el dátil, que mucha gente no conoce, pero antes que nada voy a precalentar mi horno y voy a poner una lata adentro. Entonces ahora voy a regresar y voy a enmantequillar mi molde y le voy a poner un papel manteca en el fondo para que cuando se desmolde nuestro queque quede perfecto. Entonces voy a tomar mantequilla o margarina y voy a enmantequillar muy bien, como si fuese la crema que me pongo yo unas mañanas en mi cara. Bien, bien, bien enmantequillado, miren cómo está, bien enmantequillado y ya está listo. El molde que estoy usando, que es importante que ustedes sepan la medida, es un molde que tiene, porque justo es bastante cantidad de queque que viene en el molde, tiene 30 por 12 por 7. Bueno, ahora les voy a presentar los dátiles. Los dátiles es una especie de guindón, que de verdad no es muy conocido de repente, pero ahora en Ica lo siembren y es un producto maravilloso. Tiene un montón de propiedades. La primera es que ayuda a la gente que es estreñida, que es un problema que mucha gente tiene. Segundo, tiene mucho fierro y tiene muchas vitaminas, tiene omega 3, tiene un montón de cosas que son buenas para la salud. Una vez que ya cortamos el dátil por la mitad y sacamos la pepita que está en el medio y que queda como una hendidura en el medio, la vamos a picar, así bien chiquitito. ¿Y qué cosa vamos a hacer? Lo vamos a poner acá, que son 300 gramos de dátiles. Lo que vamos a hacer ahora es le vamos a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio, acá una cucharadita bien al ras, y le voy a poner, vamos a retirar esto de acá, y le voy a poner una taza de agua hirviendo, que acaba de salir de la tetera, miren. Entonces esto lo tenemos que hacer antes de hacer todo el queque y vamos a esperar que se enfríe. En el caso de los ingredientes que tenemos acá para el dátil, tenemos la taza, las dos tercios de taza de leche fresca, y la vamos a cortar con el vinagre. Esto va a hacer que se produzca lo que se llama en inglés el buttercream o la crema espesa. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer nuestro queque de dátil, que es súper fácil. Vamos a mezclar los dos tipos de harina en un tazón, la harina integral y la harina sin preparar. La voy a mover acá así, nomás con el batidor de alambre. Le voy a poner la media cucharadita de sal. Esto de acá le voy a poner una cucharadita de polvo de hornear. Esto ya está. Acá voy a poner el huevo, que lo voy a romper acá. Veo que está bien. ¿No? Voy a ponerle el azúcar rubia. Le voy a poner el aceite. Le voy a poner la cucharadita de vainilla. Le voy a poner la leche cortada. Lo voy a mover y le voy a poner los dátiles remojados con agua y todo. Con el agua completa, con todo lo pongo acá. Muevo. Y todo esto le pongo la harina, que está mezclada con las dos harinas. Y ya lo muevo con espátula, porque si lo muevo con el batidor de alambre, se me meten los dátiles entre los fierritos del batidor de alambre. Entonces, simplemente todo es a mano. Lo muevo siempre en sentido horario. Acá. Vamos a limpiar acá, que se ha chorreado. Y al final de todo le pongo las pecanas tostadas picadas y el coco rallado de pelo largo, que es media taza. ¿Ven? Miren, siempre en sentido horario. Ya está todo listo. Solamente es hacia mano. Es súper fácil. Entonces, ahora tomo mi molde y lo pongo todo ahí adentro. Y le voy a poner encima la avena, que yo me como en el desayuno, así para encima ponerle textura. Y este que que se va al horno. Por lo menos una hora y un cuarto. O sea, a la hora ya pueden abrir el horno. Siempre lo vamos a poner perpendicular a nosotros. Nunca lo voy a poner horizontal. Entonces, la lata está puesta ahí y lo pongo mirándome a mí. Perpendicular. No lo he puesto horizontal. Se va a cocinar mejor. Y le voy a poner de timer una hora y cuarto, más o menos. Que es lo que va a estar el queque. Una vez que ya tenemos nuestro queque de dátiles, que le hemos puesto el palito de metal probador y sale limpio. Lo tenemos que dejar un ratito hasta que lo podamos agarrar y lo vamos a desmoldar tibio. Cuando yo ya puedo tocar el molde. Entonces, vamos a desmoldar ahora nuestro queque. Vamos a desmoldar acá para poderle poner. Entonces, miren, acá está el papel manteca que les dije que ya habíamos puesto, que es importantísimo. Para que no se pegue y salga inmediatamente aquí. Y acá está la avenita que le hemos puesto encima. Y le vamos a terminar de poner su azucita en polvo. Y lo vamos a poner en una madera que me parece que se ve muy bonito. Vamos a cortarlo para que ustedes vean cómo queda, que es increíble este queque, con un cuchillo serrucho. Entonces, miren cómo queda. Lo pueden cortar de varios, o sea, acá vamos a colocarlo. Lo pueden cortar de varios grosores. Miren qué lindo queda. Música Por Movistar Plus. Música 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 Música